Más de 3.000 millones de pesos es la que está invirtiendo el Ministerio de Obras Públicas en el mejoramiento del borde costero del área urbana de Puerto Saavedra. El MOB está a punto de entregar un proyecto de más de 1.689 millones de pesos que realizó en simultáneo y de manera coordinada con la construcción del Paseo Costanera, millonaria obra que fue diseñada y mandatada a ejecutar por parte del Servio con recursos del Ministerio de Vivienda. Y que con esto se construye una protección que permite efectivamente un desarrollo turístico mucho más fuerte. Ya hay elementos de ese desarrollo, pero va a ser potenciado con este trabajo que se está haciendo acá por parte del MOB por su dirección de obras portuarias. A lo anterior se suma la inyección de 1.666 millones de pesos para la realización de una nueva etapa de construcción de un nuevo tramo de murallón costero que llegará hasta el final del Paseo Costanera. Que es la segunda etapa, de verdad, porque ya la primera etapa está en construcción, que tiene enorme importancia precisamente como protección para poder desarrollar acá la actividad turística, la actividad social de Puerto Saavedra. Aquí hay una costanera que también está terminando de construirse, que ha hecho el Ministerio de la Vivienda. Y en conjunto, nosotros como Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Obras Portuarias, hemos trabajado en esta protección costera. Ha sido una muy buena ceremonia, un gran recebimiento. Noto que las personas están muy contentas y efectivamente así estamos contribuyendo a mejorarle su calidad de vida. Los muros de defensa fueron desarrollados previo a estudio de expertos de la Dirección de Obras Portuarias, que estimaron necesario que la construcción se realizará mediante etapas, dada la extensión del borde a cubrir. Estábamos muy preocupados por el tema de recuerdar a la población, que es lo que estamos haciendo hoy día con la inversión de horas portuarias acá, que tiene ese primer objetivo, y también posteriormente poder hacer infraestructura e invertir recursos acá para hermosear Puerto Saavedra, y eso es lo que estamos haciendo. Estábamos muy contentos que el Estado por fin se haya fijado en la zona costera, porque pasó después del maremoto del año 1960 por un total abandono, y hoy día hemos visto que las cosas están cambiando, y este es un punto importante para poder desarrollarnos turísticamente. Por tal motivo, el ministro Fontaine lideró la ceremonia de instalación de la primera piedra de la segunda etapa del muro de protección costera, actividad en la que participaron parlamentarios de la zona, autoridades locales y dirigentes vecinales. Esta obra es un gran avance para nosotros, soñada desde muchos años y ahora que se está haciendo realidad. Yo creo que nuestros vecinos van a estar muy felices porque es una protección a futuro y actualmente. En el mismo acto, el alcalde de la comuna de Saavedra, Juan Pallafil, aprovechó de plantearle a la posibilidad de que tanto el muro de defensa como las obras de recuperación turísticas del borde costero lleguen hasta la playa bajo el Cerro Madre. Nos falta una parte que es la parte final y que la dirigente de la Junta de Vecinos le entregaron una carpeta a usted, ministro, pero está dentro de nuestro discurso de que se pueda apoyar la última parte final que es la que llega al mar. Eso nos viene, nos viene el proyecto todavía. Así que creo que usted llegue ese compromiso porque hay que también seguir con el muro hacia el Cerro Mable y posteriormente también le vamos a pedir en serio, como se trabajó para acá, que trabajemos unidos, para almosear la última parte donde llegan todos, porque el objetivo para venir a Puerto Saeda y ir a ver al mar, y allá llegan todos. Y eso vamos a tener que analizarlo, estudiarlo, pero ya hemos recibido las instrucciones de nuestro ministro. Tendremos que coordinarnos con la Dirección de Obras Portuarias para poder cumplir esa petición y esa instrucción que nos ha dado el ministro. Tenemos que acatar la instrucción de nuestra jefatura y vamos a hacer estudios el 2019 para ver la factibilidad técnica de continuar hasta el Cerro Mable. Además de solicitar la pavimentación de la ruta a las Kenches y el mejoramiento del Bypass Bocabudi y a su vez un acceso seguro al mar. Estamos en un proceso, en una etapa entre la prefectibilidad y el diseño de una entrada segura al mar. Ahí se financió en el gobierno anterior del presidente Viñera una prefectibilidad que se realizó durante estos cuatro años y hoy día tenemos que hacer un estudio de modelamiento que cuesta más de 500 millones para pasar a la etapa de diseño. Queremos que sea considerada esa etapa, ministro. Esperemos de contar con los recursos porque uno de los objetivos que queremos acá en Puerto Savera y uno de los puntos también, así como lo va a hacer el parque, uno de los puntos importantes para el desarrollo de esta comuna es también entrar al mar. No solamente mirarlo, sino que hay que entrar, no solamente para la pesca, sino que también para el turismo. Conforme con lo que mantuvo el alcalde, porque el alcalde igual hizo varios planteamientos, más allá de que sea la entrada al mar, que igual estamos de acuerdo, no totalmente de acuerdo en un puerto comercial, pero eso tenemos que sentarnos también a conversar con la autoridad máxima de la Araucanía, que es el intendente. Ahí veremos si llegáramos a acuerdo, pero el alcalde le volvió a replantear el tema de la ancha al mar para nuestros pescadores acá en la comuna y todos los planteamientos que hizo son correspondientes a lo que está pidiendo el alcalde. No está pidiendo nada más allá de que no sea nada que no haya estado en el gobierno anterior o el gobierno que esté ahora de turno. No tendrá que tratar de cumplir los objetivos que pide la comuna. Son cosas para que la gente también tenga un buen vivir, dijo el alcalde, tenga un buen pasar y pidió cosas que son relevantes y son importantes para la comuna. Mientras que la primera etapa de los muros de protección costero tienen un plazo de entrega para el mes de agosto. La segunda etapa que inicia en el centro gastronómico de la ciudad y termina cerca de la única discoteca local. Tiene fecha de entrega para el mes de febrero del 2019 incluyéndose en el contrato de conservación de baldosas, mobiliario urbano, iluminación, acceso y pasajismo que contribuye a la recuperación turística de la ribera complementando así el proyecto del Paseo Costanera que está próximo a finalizar por parte del Servio y el Minbu. Bueno, he recibido muchas distintas peticiones. Parte del propósito de estas visitas es conversar con la gente, conocer sus inquietudes, conocer sus demandas e irlas incorporando poco a poco dentro de nuestra programación. Ustedes saben, los recursos son siempre escasos, pero la idea es, a partir de estas prioridades, ir atendiendo las necesidades verdaderas de las personas. Que veo que estas son visitas que valen la pena. Los anuncios que ha hecho el ministro son inversión fuerte, son inversión concreta y son inversión para el adelanto de la comunidad. Cuando se anuncia aquí los 8 kilómetros de asfalto hacia el Budi, cuando se está anunciando también el mejoramiento de la ruta a la Fquenche o la tercera etapa que se va a hacer el diseño acá de esta hermosa costanera de Saavedra que es todo un atractivo turístico, que eran demandas que tenía la comunidad por mucho tiempo, uno se alegra. Por lo tanto, yo creo que esto ha sido una visita clave que logró el alcalde de Saavedra para la comuna y quiero decirlo con mucha sinceridad, creo que lo que se está haciendo acá en Saavedra es tremendamente importante porque mucha es la inversión pública que este alcalde ha logrado traer para toda su comunidad. Bueno, somos testigos del compromiso del ministro, así que vamos a acompañar al alcalde y a nuestro parlamentario y Serem, digamos, a que esto se cumpla. Así que felicitar a la comunidad que participó, a los locos, a las machis, a los dirigentes, creo que este es un espacio, digamos, de todo y por supuesto tenemos que, entre todo, cuidarlo y por supuesto festejar cuando corresponda. Si todos trabajamos y tiramos para el mismo lado, independiente de lo que pensemos políticamente y religiosamente, vamos a sacar adelante a Puerto Saavedra. Y esa es tarea de todo. Así que felicito a la gente de Puerto Saavedra, al alcalde, a sus concejales, al ministro y a todos los que de una u otra manera han hecho posible este tremendo proyecto para la zona costa. Finalmente, la autoridad del MOB inspecciona la segunda etapa de las obras de conservación del borde costero de Saavedra que se ubican en el sector de la Caleta Huilque, donde también la dirección de obras portuarias del MOB ha invertido importantes recursos en esta obra.